Punto por punto Dentro de las principales cosas por las que la gente viene a donar hay dos formas de donación una se llama donación altruista donde simplemente por el gusto de acudir las personas pueden solicitar una cita y una valoración aquí en la unidad para donación de sangre o donación de plaquetas, ya sea cualquiera de las modelos y también tenemos la donación para familiares que prácticamente abarca la mayoría de las donaciones que vienen a acudir donde los pacientes que requieren procedimientos quirúrgicos o que requieren de realizarse transfusiones dentro del área de hospitalización mandan a sus familiares para poder donar sangre para ellos mismos Hoy vino a donar sangre para apoyar a mi amiga su mamá va a tener una operación y estaban los donantes ¿Es la primera vez que vienes a donar sangre en específico a Kialins? Sí, Kialins es la primera vez ¿Habías tenido otra experiencia donando sangre en algún otro lado? Anteriormente ya he donado no solo sangre sino también plaquetas y plasma Muy ágil, la verdad más rápido de lo que esperaba Eficiente A lo mejor nos ayudó a llegar temprano pero la verdad es que llegué a las 7 ¿Qué hora se andó? Muy bien Ya estoy afuera Los invito a donar, no te lleva tanto tiempo a lo mucho 3 horas ya estás afuera y ayudas a muchas personas ¿Y cuáles son estos requisitos que deben de contar para poder ser donadores de sangre? Todas las personas que se encuentran entre 15 y 65 años de edad pueden postularse para donación También otro de los requisitos es que en caso de que sean mujeres no deberán de estar embarazadas y deberán de tener 6 meses de que hayan estado embarazadas por última vez incluyendo también abortos o que estén lactando Tatuajes, perforaciones, acupuntura Tienen que esperar un año posterior a lo que viene a ser la última sesión o colocación de uno de estos Siempre les damos unas recomendaciones en lo que viene a ser ventanillas sobre qué es lo que hay que cenar Generalmente tienen que cenar algo que sea ligero y deben de cenar alrededor de las 8 a 10 de la noche para que no lleguen con tantas horas de ayuno Para nuestro banco de sangre tenemos 5 puntos donde pueden acudir a donación Se llaman puestos de sangrado Este es uno de ellos el que se encuentra en el Hospital General Nº 1 que es el de Plan de Ayala aquí en Cuernavaca Tenemos también en el Hospital General de Zona Nº 7 en Coautla Tenemos otro en el Hospital General Nº 5 en Zacatepec Tenemos también en el Hospital General Nº 4 en Iguala, Guerrero Y también el Nº 5 de la ciudad de Pasco en Guerrero ¿Se sabe aproximadamente como cuántos no sé litros de sangre si se puede llamar así se tiene en este banco de sangre? Ese es un número que varía constantemente Tomamos en cuenta que básicamente cada bolsita de concentrado eritrocitario y de plasmo fresco rondará alrededor de unos 250 a 300 mililitros pero la cifra no les haré decir exactamente un valor ya que va variando según la cantidad de gente que acude a donar y la cantidad de demanda que recibo de las 5 unidades donde también nosotros estamos apoyando El banco apoya a las 5 unidades que lo integran a sí mismo que son tanto el Hospital de Cuernavaca Coautla, Zacatepec Taxco e Iguala Nosotros manejamos dos tipos de donaciones de sangre Tenemos la donación de sangre total En la donación de sangre total los donadores donan alrededor de 450 mililitros de su sangre en general y nosotros la vamos a procesar para separarla y producir diferentes componentes sanguíneos Esa tardará alrededor de unos 5 minutos en poder colectarse que es la que se encuentra en el área posterior También en el área posterior nosotros manejamos la donación por medio de aféresis específicamente de plaquetas En esa donación el donador dona exclusivamente sus plaquetas y un poco de su plasma y esa donación tarda aproximadamente una hora en poder completarse La verdad he tenido experiencias pasadas y no fueron muy buenas porque no pasé pero ahorita fue muy rápido fue muy explicaron súper bien todos los detalles que tienes que tener los requisitos todo lo que tienes que cumplir fue muy rápida y pues eficaz ante todo Lo importante yo siento que también es eso generar esa conciencia y esa cultura que debemos de tener como de ser altruistas de donar sin la necesidad de que me lo pidan o que haya alguien enfermo porque al fin y al cabo sangre todos necesitamos cuando en un hospital entonces pues sí invitar a la población que venga por su propia voluntad y que sea de manera consciente racional porque también tienes que saber que tienes que contestar las preguntas de manera honesta y pues todo así que es un proceso rápido entonces no no hay que temer en tardarse aquí todo el día yo ya salí y es súper temprano no hay que ver si te ha dado